Me voy a contar Ese pueblo pequeño, pronto a ti no me quedo La gente que no veo sin, ya sabe que el hermano, el que lo busca, lo encuentra La gente que no veo sin, ya sabe que el hermano, el que lo busca, lo encuentra La gente que no veo sin, ya sabe que el hermano, el que lo busca, lo encuentra La gente que no veo sin, ya sabe que el hombre de Teoteño vivió cosas muy serias Como mucha balacera Por las mujeres más buenas ¡Saludos! La gente que no veo sin, ya sabe que el hermano, el que lo busca, lo encuentra La gente que no veo sin, ya sabe que el hermano, el que lo busca, lo encuentra La gente que no veo sin, ya sabe que el hermano, el que lo busca, lo encuentra La gente que no veo sin, ya sabe que el hermano, el que lo busca, lo encuentra La gente que no veo sin, ya sabe que el hermano, el que lo busca, lo encuentra La gente que no veo sin, ya sabe que el hermano, el que lo busca, lo encuentra La gente que no veo sin, ya sabe que el hermano, el que lo busca, lo encuentra El hermano, el que me ha gustado, lo conoce ¡Vamos a ver cómo estamos de ganas de bailar!